En este momento para golpear, no para ceder, no para caudicar, haremos la asamblea de cada facultad, discutiremos cada uno las medidas que se van a tomar, pero que sea en esa asamblea de la facultad, que sea en esa asamblea donde los estudiantes decidamos nuestra conducta. Eso es todo compañeros. ¡Abre una perspectiva de solución a la crisis! No para caudicar, independientemente de que la voten. La actitud que la Federación de Centros asume esta noche es la actitud responsable, que tiene como contenido la firme disposición de seguir la lucha hasta la conquista de los objetivos planteados. Pero la Federación de Centros... Pero la Federación de Centros, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que la define es esta contradicción entre su carácter institucional y su aspiración al conocimiento. Es la contradicción de un país, de un hombre, de un alma subdesarrollada e intervenida. Actualmente, de cada 100 estudiantes que concluyen la educación primaria en Venezuela, sólo uno ingresa a la universidad. El 75% de los estudiantes que ingresan a la universidad proviene de las capas medias y altas de la sociedad. La participación en el 25% restante de los llamados sectores proletarios es mínima y de los marginales es nula. La Universidad Central de Venezuela, programada hace 20 años para recibir hasta 8.000 estudiantes, tiene hoy 28.000 inscritos. Más del 50% de esa cifra aspira a ingresar este año. Estos datos definen, por una parte, la naturaleza clasista de nuestra institución universitaria y, por otra, la inminencia de una crisis del poder en la universidad y del conocimiento por ella impartido. En cuanto al poder, las fórmulas vigentes en la universidad son las que, hace 10 años, satisfacían la imagen democrática que adquirió el país. Autonomía, co-gobierno estudiantil, libertad de cátedra, concursos y elecciones, organismos dirigentes estudiantiles, todas estas conquistas serán rediscutidas o serán una farsa. Su descenso al nivel inmediatista y reivindicativo las ha hecho precarias, las ha hecho pasar del conocimiento del país a la imitación del país. Las ha hecho perder su intención crítica. En cuanto al conocimiento, nuestra universidad, porque es eminentemente clasista y porque es la universidad de un país que carece de ser propio, deberá revertir toda intención crítica sobre sí misma. Ella ha sustituido con soluciones y plenitudes intelectuales nuestra condición fantasmal y monstruosa de animales carentes. Primaria o finalmente, lo que está en tela de juicio es el hombre venezolano, nosotros, nuestras obsesiones ideologizantes, nuestro lenguaje. ¡Renovación! ¡Renovación! Fue la toma u ocupación de sus locales lo que paralizó en marzo de 1969 a la escuela de sociología y precipitó el debate sobre la renovación. El procedimiento de la toma, actualizado por la renovación y fundado en la ausencia de una represión inmediata, constituye el gesto límite, la rebeldía en acto puro. La toma es trágica, al tiempo que liquida el prejuicio institucional, busca cerrarse, excluir para sobrevivir. Si en su raíz reside la máxima apertura, en su violento decurso acontece la segregación. Los comités de toma, como el de sociología, acaban considerando masa a la mayoría estudiantil. Se convierten en vanguardia, pierden aire, repiten la historia que tomaron por asalto. Tomas posteriores, como la de arquitectura, evitarán pasar del momento ofensivo al defensivo. Dejarán de llamarse tomas, para llamarse asambleas permanentes, ofensiva continua. La renovación institucionalizada. El tan atacado estatus exhibe en sociología sus poderes. El cafetín recupera su fastidiosa función. Es otra vez, santuario de intrigas, hogar de las miradas biliares. Acto fallido de una renovación, que obsesionada por el sistema, ignoró el azar de los gestos y el rigor de las compulsiones personales. Campaña electoral para determinar quiénes van a poner en marcha los planes de la renovación. En estas condiciones, gobierno colegiado significa chance para varios. Treinta horas antes de las elecciones, todavía se buscaban acuerdos. Y planchas a quienes la palabra de mío de nosotros no sirve de encender. Conversaciones entre los diversos grupos políticos. Ofrecimientos de nombres. Acuerdos entre enemigos tradicionales. Integración de planchas electorales. Los candidatos prometen. Tecnificación de la escuela. Racionalización de los estudios. Enriquecimiento teórico. Cuestionamiento del sistema. Pero la mentalidad profesoral, la mentalidad del sistema, no sólo no ha sido cuestionada, sino que finalmente devora a la renovación. A la hora de las votaciones, una mayoría de estudiantes que no ha vivido la atmósfera inicial de la renovación, aparece y decide. No, no, no. ¡No, no! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video